Hola, ¿qué tal? Si le hiciste clic en este video es porque realmente estás interesado en saber cuáles son los mejores trabajos para los inmigrantes, ya sea que estás aquí o acabas de llegar a este país. Así que no te muevas y vamos a estar hablando de eso. Como número uno, vamos a hablar de los mejores trabajos realmente que puedes encontrar a la hora de llegar aquí a los Estados Unidos y eso es realmente trabajar en fábrica. Trabajar en fábrica básicamente es esa fábrica donde necesitan personal para empacar productos. Eso puede ser frutas, pueden ser utensilios, pueden ser realmente otros tipos de productos. Generalmente en ese tipo de fábrica siempre andan necesitando personal para poder hacer esos tipos de trabajo. Entonces, si una vez que llegas acá realmente son trabajos fáciles de encontrar o fáciles de poder encontrar. Otro trabajo también que es muy requerido aquí en los Estados Unidos, siempre necesitan personal. Estamos hablando de lo que es trabajar en restaurante. Y trabajar en restaurante realmente es un trabajo que siempre andan buscando personal para esos tipos de trabajo. Ya sea que necesiten personal para mesero. Entonces, si tienes experiencia en mesero, eso estaría bien para ti. Y la otra cosa o el beneficio de poder trabajar como mesero aquí en los Estados Unidos es de que tienes tu salario. O sea, el salario base que te pueden asignar, pero también tienes lo que es la propina, lo cual te ayuda un poco más. Te puede servir probablemente para tu transporte. Ya que estamos hablando de que acabas de llegar a este país, probablemente no tengas un vehículo. Entonces, ese dinero extra de lo que son las propinas te podría ayudar para lo que es tu transporte. O otros gastos, cuando realmente tu salario base puede servir entonces para cosas más importantes de tu diario vivir. Otro trabajo también que es muy demandado y que siempre vas a ver rótulos de que necesitan personal. Es también de lo que es siempre dentro del restaurante, pero ya sea para lavar platos. Habíamos hablado de mesero. Pero también dentro del restaurante o lo que es el departamento de comida y bebida, que todo eso abarca lo que son los restaurantes. Puedes encontrar entonces puestos como para lavar los platos, que aquí se le conoce más comúnmente como dishwasher. Eso realmente. Y la ventaja que tienen esos trabajos es de que si empiezas de abajo, con el tiempo puedes ir viendo realmente qué es lo que hacen. Entonces, como por ejemplo, el trabajo de un mesero. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estás viendo y puedes convertirte realmente en convertirte en un mesero. Otro trabajo también que es muy demandado aquí en los Estados Unidos, si acabas de llegar y que no son muy difíciles realmente de aplicar para esos trabajos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las babysitters. Las babysitters básicamente son los que cuidan a los niños. Entonces, si tienes más o menos un conocimiento de cómo cuidar a un niño o algunas cosas básicas, entonces es un buen dinero también eso acá en los Estados Unidos y es muy rápido. Todo va a depender realmente de tu toque con los niños porque realmente, probablemente necesitan de que la persona sea muy cariñosa o tenga paciencia y todo eso. Lo otro también dentro de ese cuidado, no solamente es con los niños, también puedes trabajar cuidando a ancianos, ya sea en un lugar realmente, en una casa particular. Algunas personas para ese tipo de trabajos suelen darte el alojamiento y de ahí nomás entonces te dan tu pago o tu salario. También dentro de esos tipos de trabajo puedes encontrar también lo que son trabajos en los que son los warehouses. Los warehouses básicamente son bodegas y en esos tipos de trabajo puede haber diferentes posiciones. Puede haber, pueden necesitar personal desde la limpieza, pueden necesitar personal en esas bodegas realmente para empacar también cosas. Puedes encontrar encontrar también personal tal vez para levantar las cosas o poner los productos en los estantes. Entonces abarca mucho esa área. Y si tienes alguna experiencia en lo que es manejar algún tipo de equipo, como por ejemplo lo que son las montacargas o como le llamamos aquí como los forklift, también eso, eso te ayuda mucho y ya no sería un pago normal simple de una persona que solo estaría, por ejemplo, haciendo un trabajo de aseo. Sino que como ya manejas una maquinaria entonces te suelen considerar un poco más. Ahora bien, otros trabajos que también que no requieren mucho, por ejemplo, para hablar el inglés y cuestiones así, estamos hablando también de lo que es la barbería. Dentro de la barbería, si tienes alguna experiencia en cuestión de belleza, como en el caso de la mujer, hacer tintes, lavados, secados, las uñas o qué sé yo. Pero generalmente en lo que son las barberías o salón de belleza, la manera que funciona es que te rentan a un espacio, una silla con tonjecita donde puedas poner tu cosa. Entonces tú pagas un porcentaje al dueño del local por usar esa silla y entonces puede haber una diferencia de cuánto quieres tú compartir con el dueño. Si quieren ir mitad y mitad, si quieren ir 40, 60, 20, 80, dependiendo, todo va a depender de ti. En algunos estados para ese tipo de trabajo generalmente piden de que tengas una licencia. Entonces hay estados que son más flexibles que otros. Probablemente en algún estado para tener la licencia tal vez no requieran muchos requisitos para que realmente obtengas uno. Lo otro es que puedes obtener haciendo esos tipos de trabajo es también lo que son las barberías. La barbería es un dinero realmente que todo mundo, especialmente los viernes, fines de semana, siempre para encontrar un barbero es cosa difícil, a menos que hagas cita desde mucho más antes. Entonces eso es por empezar. Luego también está el trabajo de construcción, que generalmente la comunidad latina es uno de los trabajos por lo general por el cual ellos quieren optar. Porque muchos de ellos antes de llegar aquí a este país, ellos han visto por las redes y cosas así, que esos son los trabajos por lo general donde vas a ver el hispano o donde vas a ver a un latín. Entonces ese es otro también, ese es otro rubro, el de la construcción. Pero la construcción abarca mucho, mucho más que la construcción de lidiar con cemento o tener una herramienta. La construcción puede abarcar lo que es la pintura, entonces si tienes realmente experiencia en pintura o te gusta la pintura, eso sería uno. Luego está la carpintería, que básicamente son los que trabajan con la madera, hacer cualquier tipo de diseño, ya sean los cabinetes, cuestiones así dentro de la casa. También dentro de la construcción está, por ejemplo, si manejas algún tipo de equipo, entonces si manejas o tienes experiencia en algún tipo de equipo, también el pago es mucho mejor. Luego en construcción también, lo más probable es que saques un certificado para que este certificado te sirva mucho. Esos son los trabajos que tú puedes encontrar fácilmente si acabas de llegar aquí a Estados Unidos. Así que si este video te ha servido de hoy, y espero que sí, así que no olvides dar like en la parte de abajo, dejes un comentario y podemos ahondar más sobre este tema. Así que te espero en la próxima, no olvides, suscríbete a mi canal para ver más información. Te veo en la próxima. Te veo en la próxima.